Oye Alejandro, Alejandro, por fin reuní mi fondo de emergencia. Seis meses de mis gastos fijos que equivalen a 30 mil pesos. Ahora dime cómo le saco el máximo provecho. Perfecto. Probablemente lo que tú estás haciendo es lo siguiente. Tienes tu fondo de emergencia a la vista. Tiene alta disponibilidad, pero te paga el menor rendimiento. Ahora imagínate que esos 30 mil pesos son una escalera. De este modo, cada escalón es un plazo diferente. Eso parece complicado. Dime cómo hacerle. Es muy sencillo. Necesitas una cuenta que te permita distribuir tu dinero en diferentes alcancías. Y que por supuesto tenga la seguridad que requiere tu fondo de emergencia. Puedes usar la billetera virtual Más Pesos de la casa de bolsa Finamex. Una aplicación regulada y que invierte tu dinero en CETES y bonos gubernamentales. Permite invertir a corto plazo y para cada plazo tiene una tasa de rendimiento distinta. Todas ellas muy atractivas. Pero te tengo una gran noticia para ti que sigues este canal. Porque nos dieron una tasa promocional del 12.50% para tu primera inversión al ingresar el código Más Pesos 54. Lo que harías es lo siguiente. Vas a tomar 5 mil pesos y los vas a invertir al plazo máximo de 28 días, que también te paga la tasa máxima. Los siguientes 5 mil los vas a invertir al plazo de 21 días y así sucesivamente. Hecho esto, cada semana un escalón de 5 mil pesos se va a liberar más tu ganancia. Sí, sí, ¿y luego qué hago? La aplicación tiene un botón de reinvertir automáticamente, lo vas a activar. De este modo, cada vez que se libera el dinero, se vuelve a reinvertir automáticamente. Una vez que tú llegaras a necesitarlo, simplemente desactivas el botón y cada semana se libera un escalón más las ganancias. A esto se le llama escalera de deuda y te va a servir para sacarle el máximo provecho a tu fondo de emergencia. Escalera de deuda, ¿eh? Interesante. Poderche. Gracias.